Para la mayor parte de los trabajadores, la curva de oferta de trabajo va a tener pendiente positiva. Es decir, que cuanto mayor sea el salario, es decir, lo que nos pagan por hora, mayor va a ser el número de horas que estoy dispuesto a trabajar. Sin embargo, para determinados niveles de renta, muy elevados, resulta que la curva de oferta de trabajo se vuelve hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que a un mayor nivel de salario, resulta que decidimos trabajar no más horas, como sería lógico, sino menos horas. ¿Por qué? Porque hemos llegado casi al punto máximo de horas de ocio que puedo renunciar. Y por otro lado, he llegado también al punto máximo de renta que puedo tener. Por lo tanto, hay trabajadores que ganan salarios muy elevados, que no voy a conseguir de ellos que trabajen más horas dándoles un salario mayor. Por ejemplo, los controladores aéreos o los futbolistas. Sino que al ofrecerles un salario mayor lo que van a reaccionar va a ser trabajando menos horas. Trabajando menos horas a un salario mayor obtendrán rentas diarias más elevadas. Y por tanto, voy a conseguir el efecto contrario al pretendido, que incentivándoles con un salario mayor conseguir que trabajen más horas. Ellos van a responder por el otro lado. Van a intentar trabajar menos horas a ese mismo salario. A ese salario superior. Esto se llama en economía la curva de oferta de trabajo que se vuelve hacia atrás. El efecto sustitución domina el efecto renta y la gente trabaja más horas. Pero llega un determinado momento al subir el salario, el efecto renta sobre renta y ocio domina el efecto sustitución. Y en este punto es cuando la curva de oferta de trabajo se vuelve hacia atrás.